les quiero contar que granizo fue filmada gran parte de buenos aires pero tuvimos 10 días en la ciudad de córdoba y me tomé unos farmecitos pero también me gustó la preparación como lo hacen y me metí que me quedé en las barras así por eso me mandaron una barrita acá para que yo les cuente bueno acá hay varios vasitos el único pero el uno que se lo llevan al corazón no existe ninguna posibilidad que estos vasitos no existen arrancan con el hielo colocan varias piedritas me parece que era un poquito ahogado me preguntan qué va primero el fernet o la cola el fernet y acá viene el temita qué proporción se le coloca hay gente que si no con el 15 está bien el 10 se hacen los buenitos y al ratito arranca con el 20 25 30 van con el 50 de una se lo clavan yo creo que no más del 30 me gusta es que soy un barman pero vamos a colocar un 30 por ciento y en córdoba me han atendido tan pero también disfruté tanto el lugar la calidez que tienen volviste culiado en córdoba tengo algo muy puntual he ido muchas veces he trabajado hecho teatro y hay una cosa afectiva amorosa toda la ciudad estuvo metida con nosotros porque en la historia me lleva a córdoba por un motivo puntual flores ah qué tal cuando le diga a mi vieja que te encontré no me lo va a poder creer está muerta con todo yo creo que está bien esta proporción después me preguntan qué colaba balada y el balacero una conversación no existe posibilidad ninguna la cola es ésta es la regular la normal yo le voy a poner un 70 para que sea el saldo mire cómo se va generando la cuñita nada es una cosa muy fuerte muy fuerte mira mira podemos arrancar con la boquita acá pero hasta ahí así es como se hace el fernet salud extraordinario